Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Y hoy revisaremos cómo se organizan las tres capas del cerebelo y cómo identificar las estructuras más importantes que se encuentran en él. Las lamenillas virtuales que vamos a revisar en esta ocasión pertenecen a las colecciones de microscopia virtual de las universidades de Yale, de Duke, de Indiana, de Michigan, de la Universidad de la República y de Histology Guide. No son muchas estructuras y como siempre vamos a tratar de darle un énfasis hacia la identificación del tejido con microscopia fotónica. El cerebelo está descrito como un órgano lobulado, muy ondulado y con capas muy bien definidas. Como siempre, cuando te estés aproximando hacia la identificación de un tejido, yo te recomiendo siempre acercarte lo más posible, dependiendo del poder de aumento del microscopio con el que cuentes, para poder definir si estás viendo un tejido nervioso, un órgano nervioso o si estás viendo algún otro órgano del cuerpo. Al igual que con el cerebro, la definición del tejido nervioso la vamos a tener por la ausencia de fibras de colágeno en la porción interna del órgano. Al contrario, vamos a encontrar esta estructura menos organizada, no fibrosa, sin fibrocitos, sin fibroblastos, sin fibras de colágeno, llamada neuropilo. Este neuropilo se podrá definir como en forma arenosa o en forma rugosa, pero de ninguna manera se va a observar como si fueran fibras de colágeno, pues no las contiene. A la identificación de tejidos del sistema nervioso, te recomiendo que trates de localizar una región donde se vean efectivamente las fibras de colágeno, observes cómo se presentan, su coloración y justamente su apariencia fibrosa y las compares con el interior del órgano. Aquí, como puedes observar, no se encuentran fibras de colágeno. Por lo tanto, a este tejido con células dispersas, de las cuales casi a ninguna se le va a observar citoplasma, donde no hay epiterios, donde no hay una organización de fibras, a esto se le va a llamar neuropilo. En el caso del cerebelo, como te menciono, vamos a tener por lo menos tres coloraciones muy distintivas que se encuentran justo en la región ondulada. Vamos a tener esta coloración periférica, bueno, no solamente la coloración, sino esta estructura periférica de un color rosado muy intenso. Vamos a tener una coloración más oscura, más vasófila, mucho más nucleada, que se encuentra justo debajo de ella. Y en el centro, vamos a tener esta otra estructura, donde aquí sí se alcanza a observar incluso la formación de pequeñas líneas, como si las estructuras estuvieran organizadas y dirigidas en una sola dirección. Ahora vamos con los nombres. En el cerebelo tenemos la presencia de una corteza y una médula. Al igual que en el cerebro, la corteza va a presentar estructuras pertenecientes a la materia gris y hacia el centro, la médula, va a presentar materia blanca. La corteza cerebelar va a estar constituida de la capa molecular, la capa de células de Purkinje, ahora las vemos más de cerca, y esta capa que se llama capa granular. En algunos textos, y para enfatizar la posición de las capas, las mencionan como capa molecular externa, capa intermedia de células de Purkinje, y capa granular interna. Y debajo de la capa granular interna, tenemos la médula de materia blanca. Esta diferenciación entre una capa molecular y una capa granular, que se observa incluso a este muy bajo aumento, solamente la vamos a poder observar en el cerebelo. En el cerebro no se ve la diferenciación de capas tan marcada. Y si así lo hiciera, acércate un poco con el poder de aumento que tengas con tu microscopio y observa que justo en el borde entre la capa molecular externa y la capa granular interna, vas a encontrar unos núcleos puestos en el nivel intermedio, que van a ser las células de Purkinje. La recomendación para observar y poder distinguir las tres capas de materia gris del cerebelo junto con la materia blanca, va a ser localizar una sección donde estén bien cortadas, bien organizadas, como siempre, quizás podemos probar en esta área. Voy a acercarme lo más que pueda. Aquí está. Tenemos una capa molecular externa, una capa granular interna, y debajo de la capa granular interna, la materia blanca, la médula de materia blanca. Con respecto a las capas de la corteza de materia gris, te digo que está en la capa molecular, la granular, y justo en el centro, unas células más grandes. Estas son unas neuronas motoras, llamadas células de Purkinje. A las células de Purkinje, que van a ser las neuronas más características, y que nos van a servir también como criterio de identificación, o criterio diagnóstico para identificación del cerebelo, las vamos a encontrar descritas como neuronas en forma de pera, en forma de gota, algunas veces las describen en forma de matraz, o en forma de llama. Todas estas morfologías se refieren a la forma de su cuerpo celular, aunque no en todos los cortes vamos a observar cualquiera de estas morfologías. Lo que sí vamos a poder distinguir es que tienen un cuerpo celular muy grande, se les alcanza a ver una gran porción de citoplasma, extensiones celulares que se dirigen siempre hacia la capa molecular, hacia la parte externa, al igual que las neuronas piramidales del cerebro, estas extensiones que se ven extendidas hacia la región superficial del órgano, van a ser dendritas. Esto es la primera ramificación de dendritas que vienen hacia la capa molecular externa. Si les alcanza a ver quizá un núcleo, y si tenemos suerte, un nucleolo. Ahora vamos con unas imágenes con un poquito más de resolución para distinguir las características de las demás capas del cerebelo, pero una capa molecular formada por neuropilo, algunas células de la neuroglía, dividida de una capa granular formada por una gran cantidad de neuronas pequeñas y de células de la neuroglía, divididas por una sección con unas neuronas muy grandes, células de Purkinje, en forma de gota un poquito redondeadas de la parte basal y con dendritas hacia la porción superior. Estas tres te van a dar la identificación de las tres capas de la materia gris del cerebelo, en la corteza cerebelar. Si venimos aquí por el borde, vamos a seguir encontrando únicamente a estas neuronas, que son las más grandes, las células de Purkinje, en el límite entre la capa molecular y la capa granular interna. Seguimos por acá. Vamos a ver más células de Purkinje. Como te digo, no siempre van a presentar las morfologías que dicen en los textos. Como siempre, mi recomendación es descríbelas y dibújalas. Si te están dejando dibujarlas para un ejercicio de histología, como se vean en el microscopio, como se vean en tu campo de microscopio. Si se ven así, un poquito más gorditas, generalmente, y en realidad, es por la posición de corte por la cual pasó la navaja sobre el fragmento del cerebelo. Pero mira, tenemos un cuerpo celular, este sería el citoplasma, un núcleo y un puntito más oscuro, que sería el núcleo oro. Aquí tenemos un detalle con un poquito más de resolución de la misma laminilla del cerebelo. Vamos a acertarnos para distinguir qué más podemos encontrar. Una característica común de todos los cortes del cerebelo es que en la porción externa vas a encontrar, o vas a llegar a encontrar, fibras de colágeno que van incluso acompañadas de vascularizaciones de distintos cruzores. Estas fibras de colágeno, junto con la vascularización externa, que se encuentra más superficial que la capa molecular va a estar formando una de las meninges que se llama pie madre. Recuerda que de las tres meninges, la pie madre es la única que se encuentra en contacto directo con el tejido nervioso. Puedes distinguir sencillamente cuál es la pie madre y cuál es el tejido de la capa molecular externa, porque la pie madre va a presentar estas fibras de colágeno normales y típicas de cualquier tejido conjuntivo, mientras que la capa molecular externa va a estar formada por neuropilo no fibroso. En la capa molecular externa también vamos a encontrar un tipo de neuronas especiales llamadas neuronas en sexto. No van a ser muchos núcleos, no van a ser muchas células las que vamos a encontrar aquí, pero nos vamos a guiar para encontrarlas, para diagnosticarlas por la presencia de su soma, de su cuerpo celular. Van a ser neuronas con unos núcleos un poco más grandes que las células de la neuroglia que se van a encontrar acá dispersas en la capa molecular externa y van a presentar quizá un poco de citoplasma, señalando su cuerpo celular. Entonces, esta puede ser una neurona en sexto. Esta, este núcleo con un poquito de soma aquí alrededor puede ser otra neurona en sexto. Así como esta, así como esta, alcanza a saber que hay una coloración diferente a la del neuropilo que se encuentra diferente alrededor del núcleo de esta neurona. Esto que está aquí más clarito es un poco del cuerpo celular de otra neurona en sexto. Vamos a ver si nos encontramos algunas otras. Mira, por ejemplo, esta puede ser otra neurona en sexto. Aquí se alcanza a notar el soma de otra neurona en sexto. Todas van a ser pues quizá no tan abundantes, no son tan frecuentes, pero sí van a ser comunes y únicas de las neuronas, neuronas pequeñas, pero las únicas que presentan cuerpo celular, un soma, y que van a estar en la capa molecular externa del cerebelo. Dentro de la capa granular vamos a encontrar muchas células con una configuración muy parecida de coloración, con técnicas tradicionales de tensión. Es muy difícil distinguir cuál es cada una de ellas. Vamos a tener algunos astrocitos, vamos a tener algunos oligodendrocitos, células de la neuroglia, otro astrocito, y también vamos a tener una gran cantidad de neuronas muy pequeñas que se llaman neuronas granulosas o neuronas granulares. justamente porque dan esta apariencia de gránulos cuando las observamos a un menor aumento. Dentro de esta capa granular también vamos a distinguir algunas zonas con una coloración más pálida, donde se va a ver de una coloración rosado claro cuando las vemos con hematoxina y neocina, pero principalmente que las vamos a distinguir por ser unos espacios, unos huecos donde no se encuentran neuronas granulosas ni células de la neuroglia y a estas regiones más claras las vamos a nombrar como glomérulos. A estas áreas que se encuentran aquí perdidas, dispersas en la capa granular van a ser glomérulos. finalmente vamos a explorar aquí cerca de la región donde se encuentran las células de Purkinje. En esta célula de Purkinje se ve una forma redondeada en la parte basal un poco más extendida hacia la parte superficial. Fíjate cómo viene esta ramificación que es una tendrita que se divide en dos secciones. Aquí por lo menos en dos secciones. También junto con las células de Purkinje vamos a poder distinguir que hay unos núcleos incluso con cuerpos celulares. Va a haber algunas neuronas un poco más grandes que igual van entre el borde más externo de la capa granular y la parte interna de la capa molecular con neuronas de núcleos más grandes a veces acompañadas por su cuerpo celular llamadas neuronas de Golgi. Estas neuronas de núcleos más grandes con su núcleolo más superficiales que se encuentran al nivel de la capa de células de Purkinje entonces las vamos a nombrar como neuronas de Golgi. Neuronas de Golgi tipo 2. Mira esta es otra preparación diferente de cerebelo como te decía con la laminilla anterior tenemos desde la parte superficial un tejido conjuntivo que sería la pia madre vascularizado aquí vemos algunos eritrocitos adentro de una pequeña vena una capa molecular externa que está en contacto superficial con la pia madre células células grandes que dividen a la capa molecular externa de una capa granular interna que serían las células grandes las células de Purkinje también acompañadas por estas extensiones que formarían dendritas hacia la capa molecular en la capa granular una gran conjunción de neuronas granulosas y de zonas más claras sin la presencia de núcleos que serían los glomérulos y debajo de la capa granular tendríamos esta área donde únicamente vamos a encontrar algunos núcleos de células de la neuroclida algunos astrocitos y algunos oligodendrocitos que serían la médula de materia blanca la materia gris del cerebelo en esta laminilla sería esta capa molecular estas células de Purkinje y esta capa granular y acompañando a las células de Purkinje vamos a encontrar estas neuronas mira aquí si se alcanzan a notar mejor no como en la laminilla pasada esta neurona esta que se encuentra aquí con su cuerpo celular un poco de cuerpo celular alrededor y esta y esta neurona grande también más grande que las que se encuentran en la capa granular serían neuronas de Golgi tipo 2 las células las células de Purkinje son enormes son gigantes en comparación a las neuronas de Golgi tipo 2 pero las neuronas de Golgi tipo 2 siguen siendo más grandes que las neuronas granulares que veíamos aquí abajo en la capa granular en esta preparación también podemos distinguir con mucha más facilidad a las neuronas en sexto como esta como esta esta que está por acá esta que tiene núcleo y núcleo muy bien definido esta neurona en sexto que se le ve un poquito de cuerpo celular se le ve un poco de soma a esta otra o esta otra que son neuronas con núcleos mucho más grandes que las células de la neuroglía que se encuentran alrededor de ellas y estas de la capa molecular van a ser neuronas en sexto todas estas neuronas en sexto mientras que las neuronas grandes que se van a encontrar al nivel de las células de Purkinje como esta aquí abajo y esta que está aquí casi en el centro van a ser neuronas de Golgi tipo 2 va a ser común también que te encuentres cortes de cerebelo con esta apariencia que parece que están una sola capa molecular pegada a otra y que no se distinguen muy bien las lobulaciones en este caso distinguimos que justo en el centro de esta región de capa molecular tenemos un poco de tejido conjuntivo y vascularización esta porción es una muy delgada pierna madre y esto sería la parte externa y por lo tanto tendríamos una capa molecular arriba una capa molecular abajo debajo de cada una de las dos capas moleculares tenemos las células de Purkinje también por aquí abajo tenemos células de Purkinje y cada una con su capa granular con su capa granular interna formando y completando las tres capas de materia gris de este lóbulo abajo y las tres capas de materia gris de este lóbulo aquí arriba y este tejido más claro que se encuentra casi siempre como si se estuvieran rodeando de capas granulares sería esto materia blanca esto va a ser materia blanca y aquí vemos una coloración justamente muy pálida donde pasan estas líneas rosadas más gruesas bueno no más gruesas sino más intensas de coloración que serían axones rodeados de esa substancia más clara que sería la mielina la mielinización que le están proveyendo en este caso al ser un órgano del sistema nervioso central los oligodendrocitos mielina de oligodendrocitos alrededor de un axón de una coloración muy oscura bueno más intensa este rosado del axón que el rosado súper válido casi blanco de la mielina que lo rodea la mielinización le da justamente su nombre a la materia blanca yendo hacia arriba vemos esto más rojo que sería vascularización son pequeños capilares sanguíneos que pasan por toda la estructura cerebelar tanto en la capa granular también los vamos a ver en la capa molecular aquí vamos a ver también vascularización entonces si ves algo que parece elitrocitos acompañado por células endoteliales no tengas duda justamente son esas estructuras que vienen vascularizando todo este órgano entonces células granulosas acompañadas de células de la neuroglía células de Purkinje intermedias con un núcleo muy claro y un núcleo bien intenso con una ramificación de dendritas que van hacia la parte superficial hacia la capa molecular externa y neuronas de Huelgi tipo 2 a nivel de las células de Purkinje y en la capa molecular vamos a tener estas esta o esta que serían neuronas en cesto este es otro corte de cerebelo es un poco diferente al que estábamos observando no se notan también los lóbulos pero como siempre te digo es parte de la configuración del corte pero si nos acercamos vamos a ver que el tejido interno no va a contener fibras de colágeno sino que va a estar constituido por neuropilos vamos a ver unas regiones de coloraciones muy distintas donde se distinguen unas capas con mayor densidad celular que serían unas capas granulosas o granulares y para quitarnos la duda de si este corte es de cerebro o cerebelo vamos a irnos alrededor a la parte periférica de una de estas regiones granulares y si encontramos como en efecto estamos encontrando neuronas muy grandes en forma de gota con extensiones que van hacia las superficies a la capa molecular que serían células de Purkinje podríamos identificar este corte como cerebelo aunque como te digo en el corte superficial o más bien no en el corte en la vista superficial no tiene la apariencia así tan típica como en las primeras dos laminillas virtuales que acabábamos de ver en este caso vamos a tener un poquito de pie a madre una capa molecular externa células de Purkinje intermedias una capa granular interna y en este caso nos vamos a encontrar una materia blanca interna en la posición de corte no nos ayudó mucho y vamos a ver que se repiten de nuevo las células de Purkinje y si estas son células de Purkinje por lo tanto esta otra capa debería de ser otra capa molecular externa la coloración de la materia blanca va a ser por ejemplo como en como en esta región mira como aquí esto ahorita que se renderice esto si va a ser materia blanca y lo distinguimos de la capa molecular externa si llegas a tener confusión fíjate de que lado de la capa granular están las células de Purkinje las células de Purkinje están hacia la capa molecular externa y por lo tanto del otro lado vamos a tener sin células de Purkinje y sin una división tan clara de coloración vamos a tener la materia blanca la gris va a ser la capa molecular células de Purkinje y la granular la forma de las células de Purkinje aunque venga descrita en forma de gota como puedes notar no siempre va a tener esa morfología a veces sí pero a veces solamente se van a ver como neuronas muy grandes recuerda que estas son neuronas porque tienen el soma muy grande se les ve cuerpo celular eso las diagnostica como neuronas y además van a tener un núcleo muy grande a veces con un núcleo neuronas neuronas a nivel de la parte más externa de la capa granular serían células de Golgi tipo 2 a veces con su cuerpo celular bien marcado y neuronas que se encuentren también en la capa molecular externa a las cuales le podamos observar un poquito de cuerpo celular alrededor del núcleo como aquí como aquí y como aquí estas serían neuronas en cesto algunas preparaciones histológicas te van a mostrar con una mejor morfología con una forma más típica la forma de pera o la forma de matraz gota o llama de las células de Purkinje en este caso estamos observando un cuerpo celular que está incluso con granulaciones de los cuerpos de nísil un núcleo claro ovalado con un núcleo lo bien marcado y la forma más delgada superficial donde se extienden las dendritas que van hacia la capa molecular aquí vemos un poco de dendritas de otra célula de Purkinje estas líneas rosadas que vienen por aquí son dendritas de otras células de Purkinje y mira cuando vemos una morfología más típica vamos a ver un cuerpo celular redondeado de la parte basal y más delgado de la superficial hacia arriba hacia la capa molecular de aquí se desprenderían dendritas como mira aquí aquí si vemos una ramificación dos ramificaciones y como la dendrita va se extiende alargada incluso se vuelve a ramificar otra vez conforme penetra hacia la capa molecular externa estas dendritas aquí tenemos una forma perfecta de una célula de Purkinje en forma de pera redonda de la parte basal más ramificada y alargada de la parte superficial con dendritas estas son dendritas por lo tanto la axón si lo pudiéramos ver con esta coloración debería de estar aquí hacia abajo hacia la capa granular núcleo claro y núcleolo ahora en otras coloraciones las características diagnósticas del cerebelo van a ser las mismas tenemos un órgano lobulado con ondulaciones superficiales un tejido conjuntivo externo que penetra en las ondulaciones que sería lapia madre tejido conjuntivo laxo vascularizado y tenemos las tres capas de materia gris tenemos una capa molecular externa una capa granular interna separada por células de Purkinje y en este caso los colorantes nos dan a demostrar una médula de materia blanca de una coloración azulosa bien marcada bien definida esto es materia blanca capa granular capa molecular y células de Purkinje aquí vemos como de las células de Purkinje se están dirigiendo no solo una dendrita sino varias ramificadas hacia la parte superficial de la capa molecular en algunos casos no se observa núcleo y nucleolo aquí vemos algunos cuerpos de nísel esta coloración vasófila en granulaciones en el citoplasma y aquí vemos la forma del núcleo redondeado u ovalado generalmente redondeado muy claro y este punto más oscuro sería el nucleolo las neuronas que vamos a distinguir aquí arriba más grandes y a veces con un poco de cuerpo celular hacia la capa molecular externa serían las células en sexto como esta como esta y como esta y acompañando a las células de Purkinje vamos a tener también unas neuronas grandes un poquito más pequeñas que las de Purkinje pero más grandes que las neuronas grandulares que serían las neuronas de Golgi tipo 2 mira esta es una neurona de Purkinje típica del libro de histología forma de pedra redonda abajo más delgadita arriba donde hay ramificaciones de sus dendritas esto que parece aquí como una doble capita delgada con este núcleo plano sería un capilar sanguíneo y estas bolitas redonditas claritas que se encuentran por acá esta 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 y este de aquí arriba este de acá también serían capilares sanguíneos pero cortados transversalmente célula encesto dendritas neuronas de Purkinje y capa granular en este caso tenemos un corte donde se están combinando porciones de cerebro y porciones de cerebelo vemos una porción de tejido si nos acercamos mucho a cualquiera a cualquiera de estas regiones vamos a encontrar un tejido nervioso vamos a esperar que renderice aquí vamos a encontrar un tejido nervioso que está formado sin fibras de colágeno pero por neuropilo con células muy grandes de distintos tamaños pero bueno las más grandes con un núcleo claro nucleolo y un poco de cuerpo celular estas serían neuronas estas neuronas no están formando capas bien definidas no están haciendo regiones no están más bien están solamente dispersas por aquí y esto sería una fracción de un corte de cerebro en cambio el corte de cerebelo va a presentar estas capas bien distinguibles con coloraciones bien marcadas donde vamos a tener una capa molecular externa una capa granular interna y separada por estas neuronas muy grandes estas neuronas motoras muy grandes que serían las células de Purkin en la parte más superficial de la capa molecular vamos a tener este tejido conjuntivo muy laxo que sería parte de la pia madre entonces el cerebelo siempre va a resaltar por esta forma ondulada lobulada y por capas de coloraciones bien contrastadas y bien marcadas y esto que está por aquí adentro de una coloración más azulosa correspondería a la sección de la médula de materia blanca este nuevo es otro corte donde aparecen fracciones de cerebro y fracciones de cerebelo el órgano que está formado por tejido nervioso donde se ve neuropilo acompañado de neuronas pero las neuronas se encuentran únicamente de manera dispersa sin formar capas bien definidas sería una fracción de cerebro bueno todo esto todo este órgano de la izquierda sería el cerebro mientras el cerebelo va a tener esta organización de capas super bien contrastantes y bien definidas si nos acercamos aquí hacia lo que creemos que es cerebelo deberíamos de acercarnos hacia la capa molecular y tratar de encontrar si en medio de estas capas de coloraciones bien distinguibles hay neuronas de Purkinje si vemos células de Purkinje aquí en el borde como esta vamos a identificar que este órgano que este corte es del cerebelo si célula de Purkinje capa molecular capa granular células de Purkinje en medio serían las tres capas de materia gris y en este caso a diferencia de la lámina anterior la materia blanca se va a ver muy pálida como puedes notar te he mostrado muchas coloraciones para que veas que no hay una regla especial donde se vean todas las características del cerebelo en una sola lámina en una sola diapositiva o en una sola laminilla prepárate para identificar las tres capas de materia gris la materia blanca en la médula interna las células de Purkinje las neuronas en sexto y las neuronas en Golgi tipo 2 finalmente te voy a mostrar una técnica de impregnación argéntica en un corte de cerebelo aquí estamos viendo un corte grueso de tejido nervioso del sistema nervioso central vamos a ver que es la porción que se ve más lobulada aquí ya está renderizado entonces vamos a tratar de identificar las neuronas de las capas que encontramos aquí si vamos bien deberíamos de distinguir neuronas con mira esta morfología esta morfología es la de una célula de Purkinje aquí del lado izquierdo está la capa granular la granular interna esto que se ve más clarito casi sin núcleos se ve en la capa molecular externa y esta es una neurona con una parte basal muy ancha la parte superficial más delgadita y de esta parte más delgada se extienden dendritas con muchas ramificaciones principalmente hacia la capa molecular si esta es una célula de Purkinje demostrada con una preparación por técnicas argénticas a la derecha de la célula de Purkinje vamos a encontrar algunas neuronas de las cuales también se marcan algunas extensiones celulares de sus dendritas en la capa molecular esta es granular y esta es molecular y estas serían las ramificaciones de una neurona en sexto con impregnación argéntica este es el cuerpo celular de una neurona de Purkinje las ramificaciones de sus dendritas que se van haciendo cada vez más delgadas y aquí dentro de la capa molecular mira esta también aquí del lado derecho dentro de la capa molecular neuronas en sexto también podríamos llevar a observar vascularización sanguínea como es en este caso de los capilares que se encuentran marcados aquí en la parte central de la imagen en esta laminilla virtual y justo en el campo donde está la diferenciación de la capa granular y molecular vemos también estas neuronas marcadas con dendritas muy alargadas lateralmente que serían las neuronas de Golgi tipo 2 como pudiste ver en este recorrido en diferentes cortes de cerebelo hay algunas laminillas donde es muy fácil distinguir las tres capas de materia gris de la corteza de materia gris cerebelar y en algunos casos es más o menos difícil distinguir tanto la morfología los cuerpos celulares y las ramificaciones de las dendritas de las neuronas que distinguimos las células de purkingen las neuronas en sexto y las neuronas de Golgi tipo 2 como siempre prepárate para estar listo a la identificación de cualquiera de estas células pero únicamente nombra y asigna identidades cuando tengas la certeza y la justificación de descripción morfológica cuando las vayas a identificar no vaya a ser que te estés equivocando por querer identificar todo no en todas las laminillas se van a observar todas las estructuras de manera clara y bien definida y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbase a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego